Este es un video que quiero hacer para hablar un poco sobre la instalación solar que acabo de montar. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliud Urban. Si habrán visto cosas en el canal, verán que son cosas que uno puede hacer en casa. Una de las intenciones de realizar esta instalación también era bajarle un poco el recibo. Actualmente estoy pagando alrededor de $1,800 pesos bimestrales, que tampoco es mucho si consideramos que es la electricidad de la casa, el consumo de los calentadores de agua, dos calentadores de agua eléctricos, que también por ahí me estoy ahorrando una buena cantidad, ya que en gas me salía mucho más caro que con estos calentadores eléctricos. Y finalmente otro consumidor importante ha sido el coche. Como sabrán tengo un auto eléctrico convertido, convertí mi viejo Dodge Neon. Con ese auto estoy haciendo entre $1,800 y $2,000 kilómetros aproximadamente por bimestre, que en gasolina serían algo así entre $3,600 y $4,000 pesos de gasolina cada dos meses. Que si sumamos todos estos gastos del gas, la casa y el auto, y lo comparamos con lo que estoy pagando actualmente de CFE, estos $1,800 pesos bimestrales, realmente sí es un ahorro, ¿no? Mi instalación comenzó a correr, la instalé el 26 de febrero del 2023, obviamente, de este año, y desde el minuto uno, que encendí esta cosa y que los paneles ya estaban acoplados, y subí esta pastilla para alimentar la casa, desde ese momento empecé a ahorrar. Una de las ventajas de estas instalaciones solares tipo isla, como la que tengo aquí, es que la podemos realizar nosotros mismos. En este caso no tengo lo que es el contrato de interconexión con CFE, no lo hice, y espero no estar mintiendo, ¿no? Pero estoy hablando desde mi experiencia. Entonces fui a CFE a ver cómo es el contrato de interconexión y todo esto. Te lo hacen ver tan complicado, realmente me desalentaron hacerlo, y básicamente lo que te impulsa es a que tú busques a un particular, un tercero, un instalador, que venga, te instale todo esto, y que el instalador se comunique con CFE, y entre ellos hágase en el tema del contrato de interconexión, ¿no? Así que me acerqué con un amigo que se llama Chochueno, tiene un canal en YouTube, el canal de Chochueno. Bueno, él me recomendó básicamente que nos fuéramos por una instalación tipo isla, tipo híbrida, tipo isla, ¿no? De mi casa nunca va a salir electricidad, nunca voy a exportar nada hacia lo que es CFE. Más bien, sigo manteniendo lo que es mi contrato con CFE, por si algún día no tengo suficiente sol y las baterías están descargadas, pues yo pueda jalar de CFE la electricidad que requiera la casa, ¿no? Pero yo nunca, espero no ser muy repetitivo con esto, voy a poderle inyectar energía hacia lo que es CFE, ¿no? Entonces yo sigo manteniendo lo que es mi recibo tradicional, mi contrato tradicional con lo que es CFE. Y bueno, otra de las características que permite que uno lo haga es que realmente se utilizan pocos componentes, únicamente son los paneles solares con su estructura, tú montas tu estructura, tus paneles solares, el inversor híbrido que realmente hace todo, cargador, convierte la energía, todo esto, ¿no? Y tres, tus baterías. O sea, como elementos principales puede decir que son solo tres, ¿no? Panel, inversor y baterías. La instalación se compone de seis paneles de 400 watts, esos que están ahí. Está en un techo que da con inclinación sur, casi 20 grados hacia el sur. Tiene una muy buena ventana horaria de sol, que es más o menos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es cuando este techo ya le empieza a proyectar una sombra, ¿no? A los paneles solares. Justo en este momento se acaba de mover una de las nubes, y en este momento los paneles fotovoltaicos están produciendo 1.92 kilowatt de energía. 1.96, 1.97. Casi 2 kilowatt ya. Ya estamos mandando la batería a 32 amperios de corriente, ¿no? Ya fui por mis desarmadores para quitarle aquí la tapa. Quería mostrarles cómo es que queda la instalación, ¿no? Realmente es una instalación muy simple, por lo que yo digo que es una fortaleza, ¿no? De una instalación tipo híbrida y tipo isla, ¿no? Ya que tú lo puedes hacer en casa y hacerlo de forma segura y bien, ¿no? Todo el cableado que pide para corriente alterna es del número 10, entonces aquí tenemos corriente alterna con cable del número 10, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la salida, igual con cable del número 10. Aquí nos indica claramente en el inversor, tierra, línea y neutro. Entonces tenemos la tierra, que es el verde, la línea, que es el negrito, y el neutro, que es el blanco, ¿no? Por acá tenemos lo que son la entrada de los paneles fotovoltaicos, que pueden entrar hasta 80 amperios. Entonces aquí tenemos el positivo y el negativo. Por la parte posterior de la conexión, tiene ahí el positivo del fotovoltaico y el negativo, ¿no? Entonces se puede decir que todo está muy bien señalizado, ¿no? Es muy claro para las conexiones. Igual por acá tenemos lo que es el negativo de la batería. Negativo allí. Positivo acá, ¿no? A la derecha. En este caso aquí tenemos 48 voltios y por aquí van a fluir 3000 watts. De este lado tenemos igual, aquí tenemos 120 voltios a la salida, más del doble que esto, pero aquí van a fluir igual 3000 watts, ¿no? Entonces aquí está la importancia del voltaje. Entre más voltaje hay menos corriente y como hay menos corriente se requiere cable de menor calibre, ¿no? En este caso es del número 10, como lo indica el manual del inversor. En este caso es calibre del número 4, igual como lo indica el inversor. El inversor va a depender siempre de una batería para poder funcionar, ¿no? Entonces, en este caso conseguí dos baterías por los amigos de Energy y Beam. Me vendieron estos dos módulos de baterías de 48 voltios, 100 amperes cada uno, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 200 amperios y 48 voltios. Ahora, de los paneles solares sale lo que es la corriente hacia lo que es el inversor. Es el encargado de convertir la corriente de los paneles solares en corriente alterna y se puede aprovechar enla. Como se ve aquí, este es el que hace realmente todo el trabajo. Aquí tiene unos diagramas, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es el panel solar. Está entrando la energía del panel solar. Se manda lo que es el cargador. Del cargador se manda la batería. Aquí se está cargando. Finalmente, de la batería, alimenta lo que es otra vez un inversor para hacer esa transformación de corriente directa a corriente alterna, ¿no? Y ya como corriente alterna, ya se puede aprovechar en la casa. Aquí estoy en el taller. De este lado tengo esta pastilla que viene directamente alimentado desde lo que son los medidores de CFE. Solo que aquí dejé un ramal ya que lo que son mis cargas de mi herramienta pesada, cierras y todo esto va a seguir siendo alimentado con CFE, ¿no? Pero, pues, son consumos muy puntuales. Pero, bueno, entonces por eso aquí dejé esta pastilla. Esta la puedo desconectar en cualquier momento. Obviamente, se queda sin electricidad el contacto de aquí. Por acá, por el inversor. Y aquí en el inversor, no sé si alcanza a ver que se apagó lo que es este lojito que es como un simbolito de alterna que es como... Y ahorita no tendría respaldo de CFE, ¿no? Si me quedaba sin baterías y sin panel solar la casa se apagaría por completo porque no entra el respaldo, ¿no? Voy aquí a encender otra vez. CFE entra. Y de este lado, pues, ya está otra vez activo lo que es la alimentación externa, ¿no? Con corriente alterna. Es más, aquí nos está indicando que en CFE tenemos 122 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz, 59, 60 Hz, ¿no? Ahorita está consumiendo el 12% de la capacidad del inversor. Tenemos una salida de 60 Hz. Ahí se queda clavado. No varía entre 59 y 60. Y tenemos 120 voltios de salida, ¿no? En mi caso este inversor no tiene la capacidad ni física de mandar electricidad por los cables de entrada de CFE, ¿no? Si llego a cortar el medidor de ahí abajo, corto la pastilla y pongo aquí el multímetro, no me va a leer ningún voltaje porque no hay salida. Básicamente solo es entrada, ¿no? Físicamente es imposible. Entonces, esa es otra de las ventajas de tener una instalación tipo isla, ¿no? Y sin olvidar que es algo que uno lo puede hacer en su casa con medidas de precaución, claramente. Pero haciéndolo muy bien, con conocimiento, lo puedes hacer tú en tu casa y te puedes empezar a ahorrar, como ya he dicho, desde el primer día, ¿no? Pues yo solo le veo puras ventajas y por eso quería hacer este video, ¿no? Compartiendo otra experiencia favorable en mi caso. Pues sí, básicamente es como todos los videos que subo, ¿no? Si es favorable, lo comparto y comparto la experiencia para que otras personas también lo puedan, lo lleven a cabo, ¿no? Y además de que lo experimenten, también se vean beneficiados, ¿no? Con los resultados, como en mi caso, pues a mí me funcionó. Bueno, es algo que puedo recomendar ampliamente. Yo lo conseguí a través de mi amigo Chochueno, de su canal. Acaba de salir el sol y el inversor se puso otra vez como loco. Ya está produciendo otra vez casi 2 kW de energía. Eso es algo que me alegra bastante. Pasó de 600 W con nubes a casi 2 kW. Esa es otra de las ventajas. A pesar de que tengamos nubes, esta cosa nunca deja de producir. Ya de tarde a noche, pues obviamente sí, pero esto es aprovechar algo que nos da el sol gratis, ¿no? Todos los días. Energía gratis. Pues más, sin más, muchas gracias por haber visto el video. Espero que les resulte interesante. Si tienen dudas, comentarios sobre la instalación. Espero pronto sacar nuevos videos. Estoy esperando mi nuevo recibo de CFE para ver cuánto le pude bajar. y poder hacer como una gráfica de amortización, ¿no? Bueno, espero que se encuentren muy bien, compañeros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.